familia bendiciones amigos hermanos que hermoso es dios que permite que estemos unidos por su espíritu santo en hogares encendidos que poderoso tiempo estamos teniendo con el señor el señor nos tiene en casa para levantar altares de intercesión de oración de palabra que esta palabra pueda inundar no sólo nuestras vidas sino las atmósferas bendito de dios hoy pues quiero pues unirme unirme aunque ya he estado unida todos estos días pero hoy en especial a través de esta oportunidad pues quiero compartir algo que para mí ha sido un tesoro para mí es es ha sido impactante poder tener a dios no sólo como mi salvador mi libertador mi proveedor el que me sana sino tenerlo a él como mi dios el consejero mi consejo es él uno de sus nombres el consejero y yo quiero hablarte un poquito de lo importante que es encontrar y entender la naturaleza de él como consejero los nombres de dios nos habla de sus características nos habla de quién es él ya cuando nosotros indagamos y averiguamos y escudriñamos su sus características su su corazón a través de sus nombres nosotros no solamente entendemos quién es dios pero si no también como él ha creado al hombre y cuando hablo del hombre hablo del ser humano pero también quiénes somos cuando estamos en él quiénes somos nosotros y seguimos seguimos en en esta dinámica de hogares encendido y y podemos ver a dios haciendo cosas hermosas en cada casa en cada corazón que ha estado y está conectado y estará conectado a través de esta transmisión poderosa y quiero pues hablar indagar un poquito más sobre dios el consejero si escuchamos en su palabra si escuchamos en su palabra y voy a leer isaías 9 6 vamos a entender la importancia que hay en tenerlo a él como el consejero de nuestra familia el consejero de nuestro hogar de nuestros asuntos personales aún de tu salud aún de tu finanza la importante que es verlo invitarlo y buscarlo cuando necesitamos el consejo de él dicen isaías 9 6 dice porque un niño nos he nacido hijo nos es dado el dominio está en sus hombro en su hombro su nombre es llamado admirable consejero dio fuerte padre eterno príncipe de paz y hay versiones en la de biblias que registran admirable consejero haciendo de estos dos títulos uno admirable consejero yo quise indagar y escudriñar un poquito más de esta palabra y me fui al hebreo en el antiguo testamento y está específicamente este capítulo este versículo fue escrito en el idioma hebreo y el idioma hebreo es muy rico es muy rico en en el sentido que cuando tú lo escudriñas una palabra se vuelve se vuelve en un libro y y te da una amplitud mayor de lo que se está hablando y me busqué esta palabra consejero que viene en hebreo es jazz jazz que viene del vocablo jazz y ese vocablo dice que consejero es un asesor el que aconseja es un asesor quiere decir que cuando vas a consejería a él él te da hace un asesoramiento así como cuando tú vas a un asesoramiento así como cuando tú vas a un abogado porque necesitas ser asesorado en un asunto también significa aconsejar deliberar también para resolver o sea tú vas a él porque tienes un asunto que deliberar con él para una resolución para buscar una solución bendito dios también la palabra significa avisado cuando él te da un consejo cuando buscamos su consejo muchas veces ese consejo es un aviso es una alerta estamos en tiempos de alerta estamos de tiempo para estar avisado y qué hacemos no buscamos tantas voces allá afuera qué dice aquel qué dice aquel qué profecía están dando aquel qué conspiración están hablando no yo voy a la voz verdadera y es la voz de jesús en la voz de dios como mi consejero y él me va a avisar y él me va a dar señales y él me va a decir esto es lo que tienes que hacer también significa confabular te imaginas confabulando con dios qué hermoso esto me muestra un dios muy personal un dios de relación también significa consejo consultar y algo que me me llamó la atención también significa dar el da de su sabiduría cuando te da consejo el da de su inteligencia el da de su inteligencia espiritual él da él da poder en su consejo él te da principio en su consejo y también significa decretar wow ya significa decretar dios a través del decreto te aconseja te avisa te da dirección también significa determinar significa fijar significa indicar te indica en el consejo el camino que debes de tomar por la senda que debemos de ir también te dice que significa pedir pensar cuando yo voy a su consejo yo le digo dame de lo de tus pensamientos que piensa cuál es tu pensamiento en cuál es tu mente y eso se transfiere a mí y transforma mi manera de pensar antigua bajo este consejo consejo nuevo a pensar diferente también fui a las escrituras griegas y esta palabra para expresar el concepto de consejo significa boules y la palabra boule que es una palabra compuesta de conexión se traduce como designio que quiere decir planes también esta palabra en griego significa proyecto wow cuando él te expresa su consejo él te expresa un proyecto que tiene contigo Te expresa su voluntad. También significa voluntad expresada. También significa resolución. Significa determinación. Pero algo que me impactó, te soy sincera, fue que significa propósito. En el consejo de él hay propósito. Y tú estás en esta tierra con propósito. ¿Qué hace un hombre y a una mujer exitosa? ¿El auto que maneja? ¿Los zapatos que usa? ¿El dinero en su cuenta bancaria? No. No. Escucha bien esto. Eso es un recurso. Eso no es propósito. Eso no es éxito. El verdadero éxito está en cumplir el propósito de Dios en esta tierra. Eso es lo que te hace a ti exitoso. ¿Y sabes algo más? Es terminar lo que comenzaste. Una persona de propósito, una persona de éxito, lo que comienza, lo termina. Por eso es tan importante buscar a Dios como el admirable consejero. También en Isaías 46.10 hay un versículo poderoso que me da una dirección hacia esto que te estoy diciendo. Dice que desde el principio anunció el fin. Y desde antiguas cosas que no estaban hecha, dijo, mi designio, mi consejo se cumplirá y haré todo mi deseo. ¡Guau! Estos son los consejos del corazón de tu padre. ¿Cómo me afectan sus consejo? Entendiendo que él es el Dios de la sabiduría, que él es el Dios de la inteligencia, que él es el Dios todopoderoso y es el Dios consejero, tu guía. Y al dejar que él sea tu consejero, le estás diciendo, deja, yo estoy dejando que tú me gobiernes. Y eso es traer el reino a tu vida. Cuando él es tu consejero, él se convierte en tu gobernante. ¿Y quién mejor para gobernar nuestro asunto? Este nombre de él, el consejero, di ahí en tu casa, el consejero. Dile al que está a tu lado, dile, él es mi consejero. Lo quiero como mi consejero, mi abogado, mi asesor, mi guía. Nos habla de que tenemos un Dios de liberación, tenemos un Dios de libertad. ¿Y de qué él nos libera? De la necedad. El propósito más grande de tenerlo a él como consejero es para liberarnos de ser gente necia. O de llegar a ser un necio, que es lo opuesto a un sabio. Es lo opuesto a la sabiduría. Su consejo me ayuda a ser una persona madura. Porque si yo aplico la palabra de Dios en todos mis asuntos, y eso es lo que se llama sabiduría. La sabiduría es un poder, es una habilidad para aplicar la palabra de Dios en momentos de tentación, en los momentos de prueba, momentos de prueba en tu hogar. Si tú permites que su sabiduría, que ese poder y esa habilidad de aplicar la palabra de Dios en momentos de situaciones difíciles, eso es ser sabio. La sabiduría no tiene nada que ver con tu inteligencia. Inteligencia tiene que ver con aplicar la palabra de Dios en momentos dados. Es un poder. Y eso solo lo puedes pedirlo. Y hoy es un buen día para que se lo pidas al Señor. Su consejo me libra a mí de la maldad, de la arrogancia, de la ira, del enojo. Me libra de mi propia voluntad. Y yo quiero que su voluntad sea hecha aquí en la tierra como en el cielo. Su consejo me va a librar a mí de derrotas, de ruina, de destrucción. Me va a librar de desilusiones, de enredos emocionales, de discordia en la casa, de tragedias familiares, de adulterio, de fornicación, de robo, de mentira, de enemistad, de rencores, de falta de perdón, de raíces de amargura, de rebeldía. Me va a librar del temor. ¿Qué mejor consejo tú puedes recibir si no es el de Dios personalmente? Su consejo es de vida para nosotros. Es para que cada uno de nosotros viva en un mejor nivel de vida. Esa vida abundante que prometió Jesús. Qué poderoso que él sea el consejero de la casa. Qué poderoso porque este consejo de él me ayuda a ser luz. Dios me ayuda en medio de tanta tiniebla a tener un conocimiento superior, a través de, en medio de, perdón, de tanta ignorancia. Él me ayuda a ser gente con conocimiento. Este es el tiempo. Este es un tiempo clave para entender lo importante que se muestre como tu consejo. Quizás tienes proyecto para entrar en un nuevo sistema. Quizás tienes proyecto para cuando termine todo este tiempo que estamos de encierro, puedas vivir algo diferente. Nada como vivir como familia dentro del propósito de Dios. Nada como vivir dentro de los planes de Dios. Porque tenerlo como tu consejero te llevará a ser más influyente. Te llevará a ser gente con gobierno interno, que es más importante que el liderazgo externo. Y tener esta madurez es necesaria para vivir los tiempos que nos ha tocado vivir. Que no son tiempos malos, son tiempos buenísimos. Porque si Dios te aconseja, tú comenzarás a vivir el reino de él. Y entonces podrás decir, el reino llegó a mi casa. El reino llegó a mi familia. El reino llegó a todos los aspectos de mi vida. Mi oración hoy es que ahí donde tú estás, primero le diga, Señor, perdóname, porque no busqué tu consejo en tantos asuntos. Uno de los errores más grandes que tuvo Saúl como líder fue que actuaba en sus propias, en su propio consejo. Actuó en sus propias motivaciones. Dios quiere que tú como pueblo te levantes, no bajo tus directrices, sino bajo las directrices del que hizo los cielos y la tierra. Que él sea tu admirable consejero. Y así como le pides perdón por no haber consultado con él, hoy dile y recibe ese perdón y perdónate a ti mismo y dile, te doy la bienvenida para que seas el consejero de mi casa, el consejero de mi matrimonio, el consejero de mis hijos, el consejero mío, si estás soltero, que él sea tu consejo. Continuemos, continuemos con hogares encendidos, porque lo mejor está por venir. Un gran shalom, una gran paz sea sobre tu casa y sobre tu vida. Padre, declaramos una cohenonía en el corazón de adoración, de todos los hijos que están conectados ahora en este momento, con el cielo y también los unos con los otros. Creemos que a esta hora, tu gloria sigue transformando la tierra, en el nombre de Jesús. Creemos en el Señor, que somos uno en Él, en el nombre de Jesús. Por eso inspiramos a todos que levanten una canción, te vamos a guiar en algunas intercesiones y proclamas, pero levanta tu propia canción, una canción que viene del Padre, una canción que viene de la confirmación en medio de los procesos. Que mientras profetizamos, oramos y adoramos, hay una sanidad sobre la tierra donde Dios te tiene, como una misión en el nombre de Jesús. Puedes prepararte para un tiempo con Él ahora, levanta tu voz al cielo, levanta tus manos, extiende tus manos hacia las alturas, enseñarles que Él en esta hora, aleluya, Él extiende su amor sobre la tierra. Declaramos tu fuego aquí, tu gloria aquí, papá, tu gloria aquí, papá. Vamos ahí donde estás, adorador, conéctate, conéctate, y el Señor pone en ti, cántico nuevo, cántico nuevo, hay un entrenamiento de su fuego en ti, hay una melodía de su fuego en ti, su fuego en ti. Vamos, levantemos un altar en este momento. Levanta tu voz, levanta tu voz. Viene el Señor, metiendo hacia las alturas, metiendo hacia las alturas. Y este cántico trae un avivamiento sobre toda la tierra, en el nombre de Jesús. Vamos, crees a sanidad, crees a sanidad. Levanta tu voz y diga así, quebrantas. quebrantas, hurrayas, poderoso, en el cielo, tú puedes, con cañas, traiendo, avivamiento, hoy queremos, hoy queremos, hoy queremos, hoy queremos, Viva tiempo Viva tiempo Viva tiempo Viva tiempo ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! Cae tu fuego ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, 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 oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 Quiero compartir una palabra que tengo en el corazón Estamos en un momento de prueba, un momento de proceso Y en Santiago encontramos en la Biblia que dice Que no apures ese proceso El proceso moldea cara a ti No apures ese proceso Mantente ahí, mantente ahí Mantente en ese proceso que estamos pasando ahora Pídele Señor, Señor quiero más que Señor Quiero conocerte más a ti Señor Señor gracias por este lugar donde estoy ahora Señor En este lugar que no se siente confortable Pero en lo que no se siente confortable Señor tú nos prometido paz, tú nos prometido paz en el medio de la circunstancia Y creemos en esa palabra Señor Creemos que tu mano todavía no se aguanta Señor Que tú has vencido todo Señor Que no hay nada más grande que tú Que tú has vencido la muerte Que en este tiempo yo no necesito preocuparme Pero enfocarme solamente en ti Porque tú estás en control de mi vida Señor Señor tú estás en control de mi vida Tú estás en control de mi vida Tú estás en control de mi vida Señor yo no tengo que hacer más nada Pero enfocarme a ti Y sabemos que tú quebradas murallas Tú traes rompimiento Las fortalezas no pueden aguantarse Señor Porque cuando llamamos en tu nombre Sabemos que tú, tú estás sobre todo Tú estás sobre todo Tú abriste el cielo Señor Para que nosotros estemos conectados a ti Señor Tú abriste el cielo para poderte oír Señor Rompe cadena, rompe cualquiera Que no esté aportando Señor Estamos creyendo que tú Tú solamente tú Tú rompes murallas Tú rompes murallas Tú rompes murallas Tú rompes murallas Nosotros no nos vamos a quedar en el mismo lugar Señor Pero vamos a creer que tú Y solamente tú Peleas por nosotros Señor Estamos en tus manos Estamos en tus manos Estamos en tus manos Señor Lo creemos, lo creemos, lo creemos, lo creemos Dile que brata Que brata Que brata Que brata Puraña poderosa Rey del cielo Tu bebé Pontaña cayendo Avivamiento Y hoy queremos Todos queremos Temos200 Ponemos ��jamos Te oasis Te oasis Amén. 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 Por la eternidad tú eres fiel Sobre toda prueba eres fe Mi esperanza solo en ti pondré Nada se compara a tu poder Más grande que montaña Que está frente a mí Tú eres grande Mucho más grande Más grande que gigante Que quieran destruir Tú eres grande Mucho más grande Más grande que montaña Que está frente a mí Tú eres grande Mucho más grande Más grande que gigante Que quieran destruir Tú eres grande Mucho más grande Mucho más grande Mucho más grande Más grande No hay temor No hay temor No hay temor Más grande que el gran yo soy No hay temor No hay temor No hay temor Más grande que el gran yo soy No hay temor No hay temor No hay temor No hay temor Más grande No hay rencor Ni acusación Más nadie cree En la luz de Dios No hay temor No hay dolor Cuando tu nombre Llena mi vida Se empieza a llenar todo Lleando fuera de confianza Confianza en el Señor Las naciones vuelven A tu confianza No hay rencor 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 Tú eres grande, mucho más grande Más grande que gigantes que quieran destruir Tú eres grande, mucho más grande Más grande que montañas Más grande Tú eres Señor Más grande que gigantes que quieran destruir Tú eres grande, mucho más grande Y yo lo sé Lo sé porque probado Te bendiga Te extienda su amor Te muestre el favor Dios te mire con agrado y ten de paz Dios te guarde Te bendiga Te bendiga Te extienda su amor Te muestre el favor Dios te mire Un agrado y ten de paz ¿Cuánto es bueno decir? Amén 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 Decimos con el corazón Amén Amén Dios te guarde Dios te guarde Dios te guarde Bendiga Amén 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 Vamos levanta Amén 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 Vamos levanta tu voz al cielo Que te cubra con Shotraza Hacer unirme de naciones, tu familia y tus hijos Y los hijos de los hijos Ven con tu amor, no son gracia Hacer unirme de naciones, tu familia y tus hijos Y los hijos de los hijos Tu presencia en la tierra Hoy se queda en tu alma En tu aire, en tu aire A tu vida, a tu vida De mañana y de noche De mañana, tu salida En tu alma, en el día Él te ama, Él te ama 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 Amén Decimos Que te cubra con su gracia Hacer unirme de naciones, tu familia y tus hijos Y los hijos de tus hijos Y los hijos de tus hijos Tu presencia en la tierra Va adelante de ti en ese momento Creo que es elirme de la buena voluntad de Dios De la vida Va a confiar, me va a confiar, me va a confiar Va a confiar, me va a confiar Va a confiar, me va a confiar Amén Vamos cuántos dicen Amén 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 Son las voces Las voces Amén 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 Y tus hijos, y los hijos, de tus hijos Y yo, tú no has hecho cantar Como que quieras, en tus manos Y te voy a ir a tu río, a tu río La marada de noche, la montada Y su vida, tu llanto, la gloria Él te ama, Él te ama, Él te ama Siente su amor, siente su amor Decimos con convicción Amén, amén, amén Amén, amén, amén Y hay un pentecostés haciendo fluir esa bendición Sobre las calles de nuestras naciones Ahora en este mismo momento Y todos los que se sentían sin cobertura Todos los que se sentían sin abrigo Todos los que se sentían sin Padre El Señor dice, el que habita al abrigo del Altísimo Ahora yo veo las alas del Padre Extendiéndose solo los lugares Donde había tinieblas Y aquí, donde abundaban las tinieblas Vino la luz, vino la luz Porque en el momento que el Espíritu Santo Sopla sobre una generación Nada es igual Estaban en el aposento alto esperando por algo Y yo no sé por lo que tú estás esperando En este momento En esta temporada En esta cuarentena Pero el Señor te dice Yo voy a enviar la temprana lluvia Y la tardía Así que ahora levántate ahí en tu corazón Y dile, Señor yo creo Que tu Espíritu sopla Sobre mi generación Sopla sobre mis hijos Sopla sobre los hijos de mis hijos En el nombre de Jesús Y creemos tu victoria Creemos tu sanidad Creemos tu justicia Ahora, donde no había sequía Trae la lluvia Donde había, donde no faltaba el amor Empieza a cubrirnos Que te cubra Con su gracia A su fin de naciones Tu familia Y tus hijos Y los hijos Y los hijos Que te cubra Con su gracia A su fin de naciones Tu familia Y tus hijos Y tus hijos Y tus hijos Que te cubra Con su gracia A su fin de naciones Tu familia Y tus hijos Y los hijos Y los hijos En el nombre de Dios Con su gracia A su fin de naciones Tu familia Y tus hijos Y los 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 hijos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video